Andate No lo hace, tal vez mi entrego Si tú lo sabes querer Cantando te conocí Cantando me enamoré Cantando yo soy feliz Cantando yo seguiré Cantando te conocí Cantando me enamoré Cantando yo soy feliz Cantando yo seguiré Ponte mi locura Luz de mi alma Sol de mi ser Ponte mi locura Luz de mi alma Sol de mi ser Andate No te asustes, amor con amor se paga sin miedo Si me querés, ándate no te asustes Ándate no te asustes, ándate no te asustes Yo tengo un amor muy grande Que solo a ti te lo entrego si tú lo sabes querer El brillo de tu hermosura, tu voz, tu modo de ser A mí me roba la calma haciéndome enloquecer El brillo de tu hermosura, tu voz, tu modo de ser A mí me roba la calma haciéndome enloquecer Vos de mi locura, luz, te mira con sol de mi ser Vos de mi locura, luz, te mira con sol de mi ser Ándate no te asustes, amor con amor se paga sin miedo Si me querés, ándate no te asustes Ándate no te asustes, ándate no te asustes Yo tengo un amor muy grande Que solo a ti te lo entrego si tú lo sabes querer Me grota el alma, de mi cara, de mi querer Yo te querré, la miel más pura de esos tus labios quiero beber Me grota el alma, de mi cara, de mi querer Yo te querré, la miel más pura de esos tus labios quiero beber Yo me sentiré morir, si te dejarás de ver Yo te dejaré desistir, si me dejas de querer Yo me sentiré morir, si te dejarás de ver Yo te dejaré desistir, si me dejas de querer Vos de mi locura, luz, te mira con sol de mi ser Vos de mi locura, luz, te mira con sol de mi ser Ándate no te asustes, amor con amor se paga sin miedo Si me querés, ándate no te asustes Ándate no te asustes, ándate no te asustes Yo tengo un amor muy grande Que solo a ti te lo entrego si tú lo sabes querer Si tú lo sabes querer Si tú lo sabes querer Si tú lo sabes querer